Paisanos me voy pa' Onzaga Si Dios quiere y me da vida, arranco en el bus de siete Si ven, ya estoy de salida, ya quiero estar con mis padres Allá en mi tierra querida ¿Sí o no? Nectalí Álvarez Atrás quedó Pescadero, a un lado quedó San Gil Ya pasamos por Mogotes y allá se ve San Joaquín Voy con Miguel Melgarejo, al Festival del Maíz Elías García, de Cali, al Festival Allá nos vemos paisanos, Onzaga es nuestro destino Abrazos, comida y trago Aquí me sobran amigos Se sufre y también se goza En mi pueblo tan bonito Y Merchancia, Chía, Bereza y Fernando Osorio Andan por ahí tomando whisky Y Jorge Triana, Juan Pilincho y Roberto Cacharrero Tomando chirrichi del bueno Como en los viejos tiempos Aníbal Teana y Henry Peñalosa Ya me encontré con los gallos A Hernán, Sanabria y Tarcicio A Don Gabino Quintero Don Marcos, Iván y Edito Los estupiñal Jaime Mesa y tú y Ochoa Y a Luis Alfonso Aparicio Óyelo, Ismael Fonseca Y Graciliano Jiménez Si me les pierdo me buscan En la tienda de Miguelito Donde Don Daniel Saavedra Si no, donde Laurianito Con Palmes, Pelayo y William Tomamos un whiskycito Pues Miriam y Erika están gastando Al rando allá en la emisora Salúdeme a Ganivita A Luis García y Don Erasmo Y al Moño Muñoz Compita Y que se prenda la fiesta Van a tocar los trianitas Don Chacho, Albino y Siervo ¡Vamos! Gracias.